Alguien te llega de otra denominación y te dice, estoy haciendo un propósito de oración, me estoy levantando todos los días a las 3 de la mañana para de 3 a 4 orar porque tengo el propósito de que Dios cambie esto en mi corazón. Y ahí va el listo reformado. ¿Y dónde dice la Biblia que hay que levantarse a las 3 de la mañana? Si también se puede orar a las 7. Hijo mío, tú no oras ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9. Tú sabes muchas cosas, pero ese que se levanta a las 3, que no necesita que la Biblia dice que hay un poder especial a las 3, que no necesita que nadie se lo cuente, que lo único que está queriendo hacer es pegarle un golpe a su carne y decirle a la carne, a las 3 se está más a gusto en la cama, pero levantándome a las 3, yo sé que la oración no tiene más poder, pero le estoy gritando a mi carne que aquí va a mandar Dios y no ella.